Bueno, con una más que muy agradable mañana soleada, con 18 grados de temperatura, con una temperatura que estará en el orden de los 24 a 26 grados, va a depender mucho del impacto del viento, después del mediodía de hoy, después de una noche de intensísima actividad eléctrica, rayos impresionantes. Ayer hubiera querido ser esas personas que son, viste, tan rápidas que te sacan una imagen al toque, hubo unos rayos alucinantes, abiertos, abriéndose, desplegándose como si fuera una red, unos rayos increíbles, una tenue lluvia en la madrugada. Uno de esos rayos impactó en la zona del área de Batán, incendió un pequeño bosque, tuvieron que intervenir los bomberos, bueno, nada, afortunadamente en un área que no había riesgo ni para la vida humana ni nada en particular, está todo terminado. Bueno, ayer por la tarde, por la tarde, Patricia Bullrich hizo la presentación del llamado Protocolo Antipiquetes, tema saludado rápidamente por todo lo alto, yo diría por un espacio muy amplio de la dirigencia política, por supuesto muchos actores del actual oficialismo, muchos compañeros de ruta del actual oficialismo, ciudadanos en particular, que están completamente hartos, hartos, de esta situación que se originó allá por 2001, que se ha sostenido como sistema de carácter político presente, permanentemente en la vida de todos nosotros, con las cuestiones y situaciones que tantas veces hemos citado, hablado y expuesto. ¿Qué implica este piquete? Bueno, este tema piquetero, este tema piquetero implica decir, bueno, miren, ¿saben qué? Acá vamos a hacer un corte, esto llegó hasta acá, listo, no hay más, así no. Por supuesto, ¿quiénes salieron? Bueno, salieron Bibiloni, salió Del Caño, salió una mujer que ha adquirido algún grado de presencia mediática también de ese frente piquetero, que en realidad es una coalición de fuerzas de izquierda, que después, por supuesto, a la hora de los votos tienen escasa o cerca a nula representación en el contexto social y popular, pero que manejan, digamos, una tropa de choque que han nutrido durante años con fondos públicos. Ausentes, de toda mención, el movimiento piquetero Evita, liderado por los burócratas peronistas, el chino Navarro y, ¿cómo se llama el otro caballero? El de la Pérsico y Pérsico, así como el silencio total absoluto de la otra organización, que va en paralelo con el Evita, que alguna vez fue el llamado movimiento Teresa Rodríguez. Ahora los que se han expresado son estos, y Luis de Lía, que salió, este, así alocado como es él, a decir barbaridades contra la persona de Patricia Burgia, que trató de tísica. Probablemente, sin mayor conocimiento del término, lo debe haber escuchado chico en el barrio, cuando alguien gritaba chau, flaca tísica, viste, en general, era algo bastante usado, años a, en el idioma barrio bajero, para insultar a alguna mujer, este, creyendo que esto era, vaya a saber qué, ¿no? Porque en rigor, este, es alguien que tiene tuberculosis, alguien que está tísica, tísico, ¿no? Bueno, de Lía no tiene hoy ninguna representación, ninguna capacidad de movilización, su estructura se fue diluyendo, en el contexto de todos estos años, de extraordinarios y muy buenos negocios con el Estado, y de extraordinarios y muy buenos negocios con la Embajada de Irán, de la cual es un fiel representante de su visión e intereses. Así que, esto, bueno, va a marchar, va a fluir. Lo que sí fue ayer una disonancia cognitiva importante, las expresiones del presentador, este, en las tardes de TN, el señor Masachesi, que dijo que, Bullrich no tenía idoneidad moral para liderar una acción de estas, porque durante el gobierno de Alberto Fernández, en plena pandemia, había liderado cortes de calle. Yo, le digo, es una disonancia cognitiva, es una disonancia cognitiva cuando alguien tiene todos los hechos frente a sí, no los puede discernir, y mezcla todo, y de todo hace un puzzle y dice cosas, ¿no? Algún día, hablar debiera dejar de ser gratis, pero, ¿desde dónde lo digo? Bueno, desde la elección del ciudadano, en este caso, espectador, ¿no? El tipo dice eso, inclusive, me llama la atención, porque vi el video, está Carolina Moroso, que, bueno, se ve que ha decidido ser correcta políticamente en el escenario de cómo se manejan ellos en sus relaciones personales, y no decir palabra, porque Bullrich nunca cortó una calle. Las convocatorias no las hizo Bullrich, las convocatorias se hacían desde la sociedad civil. Las convocatorias fueron por el tema de Vicentín, fueron en contra de la conculcación de la propiedad privada, fueron a favor del tema de la libertad, siempre fueron en fines de semana, siempre fueron en fines de semana, y nunca fueron obstrucción de la circulación en la vía pública, nunca, en todas las marchas, en las de Mar del Plata, en las más numerosas, en las algo numerosas, no marchaba gente con palos cortando la calle y pidiendo circular. Era un tema en el que la circulación ciudadana fluía, no había una obstrucción de la circulación en ningún caso. Vamos a hablar después con un poco más de detalle de este tema del piquete, por supuesto, muy poco entendidos en la verdadera carnadura de lo que es la constitucionalidad. Los dirigentes de izquierda dijeron que bueno, que esto es anticonstitucional y demás, no hay nada anticonstitucional, nada. Está el derecho a expresarse, nadie les dice que no se expresen. Lo que se les está diciendo es, no usen fondos públicos, que es lo que hacen, no usen mecanismos de transporte masivo de personas a las que llevan, sobran videos, hay videos por todos lados de cronistas, en general cronistas mujeres, se ve que eso es como una estrategia, de ir a preguntarles a las que están allí, hola, ¿qué tal? ¿para qué está acá? Bueno, yo en realidad, usted pertenece al MAS, ¿a quién? Al MAS, no, no sé qué es eso, pero esa bandera que usted tiene ahí dice MAS. Hay videos, pero pasé de dulce leche. Y ayer, en relación al tema, de la cantidad de videos que hay, de las cuestiones que hay, los cronistas de todos los canales, todos a una, todos a una, sin distinción, kirchneristas, no kirchneristas, de la patria hegemónica televisiva 1 o la patria hegemónica televisiva 2, salieron a pulsar el estado de ánimo de la sociedad frente a lo que, de un lado y del otro, demostrando que están todos juntos, como en Fuente Ovejuna, caracterizan como o brutal y salvaje ataque a las clases medias, o califican de fuerte ajuste que impactan las clases medias. Obsérvese que es más o menos lo mismo. Ayer, unos segundos nomás, porque la verdad que después, como me subía mucho la temperatura corporal, decidí resguardarme a mí mismo y mis emociones. Veo un intercambio con otra, la señora Plager, bueno, imaginate vos ahora, tema este, ¿a cuánto se fue Netflix, no? Joder, ¿hasta dónde se va a reducir la clase media? Y qué sé yo, y a lo mejor te toca. ¿No? Puede pasar. Yo sugeriría a todos los colegas, ver de tanto en tanto los noticieros de la televisión española, de la televisión española de RTV, pública, cuando van a los mercados y le preguntan a la gente cómo está, ¿sí? Este, digamos, como para tener dimensión de lo que ocurre. Esto que vamos a compartir son tres o cuatro tips de cuestiones que hemos ido recogiendo, que son, digamos, como las sorpresas que se llevan los cronistas, pero también quieren estar en el piso de los canales, tanto cuando le van a preguntar a alguien por el precio de la Nasta, cuando le preguntan a alguien por el tema en el transporte público, cuando le preguntan a alguien por la situación económica y el aumento de precios y cómo enfrentarlo. Dicho esto, ayer el señor Monzó del Centro de Panaderos dijo que probablemente el kilo de pan se va a ir a 1.500 pesos. Bueno, recordemos, digo, recordemos, tengamos presente que buena parte de estas cuestiones se vinieron barajando y siempre desde el Centro de Panaderos denunciaban los acuerdos entre determinados molidos y el gobierno por el tema del precio de la bolsa de harina y todas estas deformaciones que han existido que van a, están dejando y van a dejar de existir todas. También hay que decir esto, poco citado, porque no había azúcar o rojo ayer al respecto, que volvió a bajar el dólar, volvió a bajar la cantidad de pesos que vos necesitás para comprar un dólar. Aumentaron 530 millones de dólares las reservas del Banco Central. ¿Qué significa esto? Que llegamos al paraíso ni por casualidad. Estamos viendo si golpeamos la puerta del purgatorio todavía. Ni siquiera entramos al purgatorio. Vamos compartiendo algunas de esas cosas que dice la gente. Asumió el domingo, no puede hoy jueves a decirte, no, pero queremos saber más, ¿por qué no daron? Estuvieron cuatro años callados, no teníamos presidente presente, como se dice, para que te digan, esto está pasando. Ahora que te dan información de cómo está el país, te enojas o exigís más. Y el que estaba anterior nunca te dijo nada, nunca salieron a decirte está pasando esto, esto y esto, no, tenemos más vago que trabajo. Están todos mantenidos, como se dice. ¿Cuál es el changüí o el periodo de gracia que le das a este gobierno? Los cuatro años que no sean necesarios, ocho años, lo que sea. Muchas gracias. Vamos a ir con TN, preguntarte, ¿puedes escuchar el mensaje del ministro de Economía ayer? Sí, algo escuché. ¿Qué te pareció? Perfecto, todo, todo, me encantó. ¿Va en línea con lo que se prometió en campaña, pensás? Sí, lo único, lo de los planes, pero yo creo que sería muy difícil que los saquen ahora. Claro, no por el tema de qué pasa con la gente en un contexto así. Igual está bien, porque no estoy tan a favor de los planes, pero está bien que los vayan reduciendo, porque hacen mucho gasto. Ahora, le pregunto a la gente mientras vamos caminando, nada tranquila, ¿cuánto dura la paciencia? Digo, para aquel que confía en el gobierno, dice, bueno, ¿cuánto tiempo le doy para ver si gana confianza en mí o si, por el contrario, uno se siente decepcionado? Lo que pasa es que como estamos en Argentina, para mí, no sé, ¿un año? Yo le daría cuatro años, no sé, yo esperaría, pero yo quiero que estén muy joven. ¿Tenés confianza? Sí, sí, sí. ¿Quién? ¿Cuántos años tenés? Pregunta, perdón, ¿qué es? Estoy nerviosa. 22. 22, o sea, naciste ya con alta inflación. Sí. Una inflación que empezó a crecer, a crecer, a crecer. Siempre era a mi mamá escucharla quejarse, que no alcanza nada. Se emociona también. Sí, nerviosa. Y nada. ¿O mamá qué se dedica? Auxiliar de farmacía, en Capita de la Casa, no, perdón, está en el Galeno, creo. ¿Y vos la veías a ella angustiada con el tema de llegar a fin de mes? Pasa que mis familias somos mis abuelos, mi tío y yo, entonces, nos arreglamos entre todos y mi abuelo paga la comida y mi mamá los gastos de la casa, mi abuelo, sí, o sea, nos vamos ayudando entre todos porque la verdad está muy complicado el día de hoy. Gracias. Nos vamos con Diego Fernández, ¿me esperás Juli? Sí, sí, cómo no. Un segundo, nos vamos a, porque está arriba del tren, hablando con la gente, con los argentinos, a ver cómo vive en este momento, Dieguito. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Llegando a la estación Retiro en el Mitre del Ramal Tigre. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes. ¿Cómo ve la situación del país? Perdón, no te escuché. Ah, ¿cómo ve la situación del país? Disculpe. Hay que dar una oportunidad. Peor que antes, no podemos hacer. ¿Tiene esperanza? Obviamente, sí. Mejor, cualquier cosa mejor de lo que estaba, porque siempre digo lo mismo, el modelo anterior es no sustentable. Las cosas que no son sustentables se consumen hasta desaparecer. Nosotros sí vamos en eso. ¿Usted a qué se dedica? Soy ingeniera electrónica. ¿Y el trabajo cómo está? Normal. ¿No teme al aumento, a la disparada del precio de los combustibles, del transporte público? Obvio, obvio, pero bueno. Sin un acompañamiento de los salarios. ¿Cómo? Sin un acompañamiento de los salarios. Lo que pasa es que entiendo que hay que ajustarse los pantalos, el cinturón, mejor dicho. Lamentablemente, no queda otra, no queda otra. Yo no puedo decir otra cosa. Perfecto, muchas gracias. Disculpe. Gracias a usted. Hasta luego. Hola, buenas tardes señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo ve la situación del país? La verdad que no tengo palabras. ¿Está difícil? Sí, la verdad que sí. ¿Usted va a poder pagar un boleto de tren o de transporte a 700, 800 pesos? y la verdad que no sé si vamos a poder pero vamos a tratar porque tenemos que salir a trabajar con nuestra familia. Muchas gracias. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo ve la situación del país? Mal, muy mal. ¿Puede ser a la cámara? Ah, no, mal, muy mal. Mal porque salimos de una, entramos a otra, no sé. La verdad que yo voté pensando en Drácula o Frankenstein, qué sé. me decidí por urno. ¿Usted es jubilado? Jubilado. Bueno, esto es así, las primeras eran de TN y estas son de ese 5 años. Ustedes verán que los cronistas actúan de misma manera. La sociedad, el vecino a pie, la gente, el común, permítanme decirlo, aún siendo periodista de casi toda una vida, yo, nos damos cuenta de lo que ocurre, ¿no? En un gobierno que transita su quinto diálogo. ¿Sí? Vamos para el corte. ¡Gracias!